El koala no se parece en absoluto a sus primos los canguros. Sus patas delanteras están menos desarrolladas y no tiene cola. Está perfectamente adaptado a la vida de los árboles. Como todos los marsupiales, lleva a su bebé en una bolsa. A los siete meses, el pequeño sale de su refugio y se agarra a la espalda de su madre. ¡Qué gracioso! Parece un peluche. El koala es un animal solitario que se alimenta sobre todo de hojas de eucalipto. La hoja del eucalipto es el único alimento que consigue digerir bien. Come cerca de un kilo y medio de hojas al día. Cuando cumple un año, el bebé es lo bastante fuerte para trepar a los árboles. Pero debe mantenerse alerta para no caerse.